Porque lo que la gente no sabe es que a lo interno de la comisión, claro que se dieron negociaciones, claro que se hicieron negociaciones, yo meto este pero no metas el otro, voy a poner esto pero vea, tened cuidado con este tema, y obviamente yo nunca fui parte de esas conversaciones porque me excluyeron, de tal manera que así es como están las cosas, por eso me parece a mí que una comisión que estaba investigando y que en algún momento intente ponerse de acuerdo, porque todo el mundo sabe, van a tapar el sol con un dedo, todo el mundo sabe que hay nombres que no aparecieron, que debieron aparecer, y no aparecieron, de tal manera que quienes lideran este tema de la prioridad, la transparencia y la ética son los primeros en violentar estos principios. Pues a mí me parece que en algún momento, como diputado miembro de la comisión de investigación, yo puse mi firma, presionado puse mi firma en ese informe unánime. Puse mi firma presionado porque desde un inicio yo quería hacer un informe de minoría, y aquí hay diputados que no me dejan mentir, el diputado William Alvarado y otros diputados, el diputado Alfaro, yo le mencioné, yo quiero hacer un informe de minoría, pero al final de cuentas, con este tema del voto salvado me robaron. Y yo dije, bueno, al final de cuentas, si uno puede hacer, vía voto salvado, salvar lo de uno, está bien, pero ahora me doy cuenta que el voto salvado no existe. O sea, me robaron con un cuento chino, con un cuento que no existe. Me robaron con una historia que no es verdadera. Eso vicia el informe desde su construcción. Ahora, en relación al rendir un informe, al que el informe sea un insumo, siento la responsabilidad de decir, bueno, ahí está. En relación al tema de hacer recomendaciones y las conclusiones, no fueron de mi consenso. Y en ese sentido sería solamente el tema de mi voto salvado, que conste en actas. Porque yo no avalo, no avalo, es decir, ahora me metieron entre un saco donde conclusiones que otros diputados hicieron son avalados con mi firma. Yo lo dejo, conste en actas, eso no es así. Yo sencillamente hubo dos, tres temas que ese día me acuerdo que en razón del tiempo había que apurarle y hay que hacer el informe y hay que sacar esto y teníamos que hacerlo porque el tiempo lo demandaba. Entonces uno estaba como atarantado haciendo las cosas y en algunas ocasiones me acuerdo que inclusive hubo una parte del informe que a la hora de tener el físico final hubo cosas que no estaban, que no estaban y las agregaban. Y pobre los asesores, y pobre los que estaban escribiendo, digo pobre, porque pobrecitos, bajo presión haciendo ese trabajo. Era un trabajo muy difícil, muy complicado. De tal manera que desde un principio el informe no era unánime. Yo quería hacer un informe de minoría. Como el voto salvado. Que ustedes se salieron por la tangente. Aún cuando Emilio dijo que el voto salvado no existía. Y ustedes dijeron que sí. Ahora un diputado confiesa delante de todos los diputados y diputadas y de la prensa que lo forzaron a firmar un dictamen de mayoría. ¿A qué? Lo que ha dicho Adelino. Si lo que hizo Adelino es cierto, a lo cual no tengo por qué por qué ver de lo que hizo Adelino, eso se llama manipulación. Adelino, te manipularon para votar sí. Para firmar. Le metieron presión dice don Adelino. No lo digo yo señor presidente. Si usted en este momento como abogado que es yo le confieso ¿qué pasa? A confesión de partes como dice usted presidente. Yo le doy pruebas. Es así. Para que le correga señor presidente. Gracias.